En septiembre de 2012, prácticamente desde hoy día comienza su formación en la carrera elegida, que es Ingeniería Química. Todos ustedes son ingenieros químicos. Cuando nos encontramos con el grupo de estadísticas, les dice escuchar a ustedes. La mejor carrera en el SPOL es estadística. Hay una razón. Nosotros queremos que ustedes sean químicos, expertos y estadísticos. Hay muchas razones. Pero es la vida de ustedes. Por lo menos hagan bien química. Y química desde hoy día que comenzar a trabajar. ¿De qué momento? El Masterpass tiene que haberles hablado que hay que llenar unos requisitos médicos. Comienza a hacerlo ahora. Porque si no lo cumple, no se puede arriesgar el próximo semestre. Y si lo deja para el último, todo se puede cumplir. Entonces todo lo que el Masterpass le ha dicho, ahora que tienen un poquito de tiempo, háganlo como diversión. Vamos a comenzar. Gracias.